venga chicos iniciamos el capítulo del día de hoy dejamos el páramo el día de ayer pues básicamente porque estuvimos a ver algún vídeo de bootle and wait y tampoco es que esté mal me pareció bien me pareció bastante bueno juego vale pero bueno y vuelvo a repetir no es un juego que vaya a jugar mucho voy a traerlo probarlo vamos a jugar un poquito y de ahí lo vamos a abandonar porque no estoy afiliado a él básicamente estoy afiliando a games que si lo vale más que nada por terminarlo y meterme más trabajo ya no es lo que tú crees creo que primero deberías escuchar papá este artefacto está maldito miras todo el tiempo mientras balbuceas y te peleas con lo que esta cosa no nos protege nos está destruyendo éramos tan felices así que intenté esconderlo pero luego decidí traer tienes razón mi cielo debí saber que nunca me robaría sin una buena razón qué vergüenza me da lo siento mucho ari papá ángel podrías llevarte esto puedes quedarte lo bueno me lo llevaré gracias gracias ángel no fue nada solo quiero que tú y tu papá sean felices estoy bueno vale duda nos ganamos un buda de viñeos muy preciado no así a mi lado otra misión bienvenida gracias a ti pude volver a abrir eres bienvenida cuando la luz de la colonia y en los que vivía constantes se ha perdido una vez que recibe la crema derramada cuando se olvide un buen día a ver si voy a dar la presión en el caso cosas en eh dos trajes chicos Este negocio está para servir. No, nada. Forme destrozado, dice. Y el poder de la Madre Ferra le permite. Sin embargo, el tiempo logra avanzar un poco. Dejo registrado aquí mi... Busca la cueva oculta en el Gran Cañón. Y la cueva secreta en el Gran Cañón. Busca los capítulos del juicio olvidado. No sabía nada sobre la historia anterior a la guerra final. Y tampoco sobre el antiguo. Porque es un arma que... No recuerdo. Pesco. Nada, no es yo. Todo. Vamos. Parece que... Bueno, echemos un... ¿Qué tal? Eh... Chetarreros enterraron una... Está diciendo... Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah... Ah, sí. Eh... ¡Ah! Eve, Eve... ¿Qué le pasó a Sue? Ah, no. Emprendió una ridícula expedición. ¿Para en qué? Pero la situación se salió de control. Sue, ¿podrías pasar? ¿Quieres contarle el resto? ¡Ay, qué bonito! ¿Tú pensaste que quería caminar? Bueno... Claro que me encantaría, pero... Yo... No tendría sentido si termino perdiéndote a ti. Enya, lo siento. Me sentí como un inútil que solo podía observar. Quería ayudarte. Yo quería verte caminar de nuevo. Eso es todo. En serio. Lo siento. Jamás vuelvas a hacer eso. En serio. Nunca más. Bueno, pónganle las piernas ya. Siga su madre, ¿no? Todos felices y contentos, cabrones. Ahí ya tiene piernas. Mira, ya se las puse. ¿Y qué haces por aquí? Gracias a ti. Por fin mi mente es... Me encanta verte cantar de mí. Veo que estás ocupada. Vuelve cuando puedas. Por favor. Gracias. Cantas hermoso. Bueno. No piernas, ah. No piernas degrees. A mí yo. Además. No piernas. No piernas. No piernas. No piernas, jefe. No piernas. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¿Viniste por el tesoro? ¿Puedes irte? ¿De qué tesoro estás hablando? No te lo quitaré, solo... ¡Tesoro! ¡Mi tesoro! Son... ¿Has estado guardando estas placas de memoria como si fueran... Mi tesoro. Abandoné un tesoro. Tendría que haberlo por tesoro. ¿De dónde huiste? ¿Vas a ayudarme? El gran desierto. Las ruinas de la tormenta. Ok, ok. Tranquilo. No puedo darte el tesoro. Te encuentras tesoro perdido. Y vamos al desierto otra vez. No estoy connection. No puedo. No puedo. que llevemos el medidor de señal alfa al tetrápodo antes de partir hacia matriz y no traje y que es lo que además de final o sea o demás chatarro además yo no tengo para materiales yo madre más acabamos en materiales haciendo qué guapo Ah, viniste Te estaba esperando ¿Estás lista para partir? Vamos a ir a Eido Otra vez por la cápsula Porque Para la cápsula Ya estuve ahí Pero no me aprecio Estar encerrada Esta es la cual Esta es la cual Esta es la cual parece que ya se llevaron todas las partes Rodor y Jesús bienvenido al árbol de Beard para la gran cosa me imagino que sabes orientarte porque ya, pero no bajes la guardia ah, que me piación para mí ah, viniste te estaba esperando ¿estás lista para partir? la cueva secreta tío ¿cuál puede ser la caja esa negra que está aquí precisamente ah, que me dice OK y y y y y Espera, falta. Se cuenta, dice, hay una porción tabú. Tromenta de arena. 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 Un montón. Tromenta de arena. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cronosin Dice Que buena trama Que buena trama Es que ustedes lo pidieron cabrones Yo no pongo el traje Ustedes lo piden Igual, luego no me echen la culpa Si, si A ver, nos corren de casa cabrón Cronosin Dice Con razón te ves tan embobado Esa mamá es aquí Punto azul Con razón te ves embobado Cuidado Este lugar es antiguo La estructura no debe ser muy estable Cronosin Dice Sodio pero yo supongo que ese outfit es algo especial No el por default no No, no es por default Default es este Este es el Cronosin Dice Con razón XD Hay uno que está más cabrón todavía Que agradable sorpresa Hay uno que está más cabrón Pero ese es con las latas Hasta ahorita yo 25 Probablemente se me queda alguna Cronosin Dice Me recuerda a Baonete Algo así Este es el motivo ¿Por qué no dejamos esa puerta abierta? No sabemos qué podemos pasar Parece que antes trabajamos Investiguemos Hola hay alguien ahí No veo 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 Oí algo De atrás de ti El de aquí va a estar usando un cadáver como Wesker Peña Empezamos a usar cadáveres No sabía que los nativas podían usar un cadáver así Seguramente nos encontraremos con otro sacio temprano Espero que no Es normal No me está No me está A una. Creo que fallé a una por ese pecado. MR Panda U. Dice. Ese sí que es un traje de verdad. Ese sí que es un traje de verdad. Así sí vale la pena venir a jugar, dice. Eh. ¿Y si das un vistazo al receno? ¿Y si das un vistazo al receno? Cronosil. Dice. Ja 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 los que diseñaron el juego sabían bien lo que hacían. Sinvergenzas ex di. ¡Suscríbete! 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 El señor es que alguien vive aquí. ¿Aquí? Aquí también hay un alivio de gasolina. Hay que la verga, se paró. No lo maté. Es que era muy débil el 1. Es imposible que los camaradas fallecidos volvieron a la vida. Pero ya. Brotaban de su rato. No lo maté. No lo maté. Dice. Ayos, que va no me puedo concentrar en el juego. Me voy a mimir cuerda de pecadores. Vestido tejido casual. No, hijo de puta. No. 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 Apoderaron del tren gradualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? El elevador se detuvo y las puertas se abrieron La piel Hay demasiados Analiza la situación antes de atacar Mierda 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿En serio te vas a meter ahí? Creo que te lo está diciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 ¡No mires abajo! ¡Ay, por favor! ¡No mire, yo quise mirar! ¡Veo una cuerda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Está por caer! ¡Hip! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Curre! ¡Hurro que se le ven unas tremendas delanteras a mi comadre! ¡Mierda! ¡Los soldados! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Señor! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, no seas pendejo. Vamos a pegarle. Valeu. 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 La madre, ¿cuántas hemos encontrado? 100DB máximo ¿Quién ale? ¿Quién ale? ¿Quién ale? ¿Quién ale? ¿Quién ale? ¿Qué? ¿Quién ale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oíste ese sonido de ahí arriba? ¡Sí, lo he oído! ¡Prepárate! ¡Prepárate ese culete loquete! ¡Se está escondiendo! ¡Ah, verga! Amigos, motosierra. ¡Ah! 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 ¿Por qué te tengo miedo, hijo de puta? 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 hay un tren en la plataforma esto tampoco parece fácil vamos y echemos un vistazo no era un chingo a no pegaba duro pero si aguantaba un chingo como yo tengo mucha defensa y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.